En el asfalto uno se tiene que sentir bien, uno no puede ser mezquino sobre esta obra, porque es una obra de gran mercadura, ¿comprende? Gracias al señor presidente de la república, aunque yo no sea de su parte de la política, pero uno no puede directamente encender lo que está bien hecho. ¿Me sentamos bien todo el mundo por aquí? ¿Me sientes satisfecho? Adiós, adiós, usted sabe de un lodo a una avenida, un río que daba agua ahí, ve cómo está eso ya, estamos muy agradecidos. Está bien ese trabajo, sí, está bien bien el trabajo ese. Esto es algo que va a pasar a la historia, porque mira, tantos gobiernos que han pasado por este país y ninguno se acordó de esta pleriferia de La Vega, que mucho daño le ha hecho a La Vega. Cuando el río entraba a La Vega, que ya no va a entrar.